Dice no temer en lo absoluto Rubén Carrillo, ex dirigente del sindicato Andrés Quintana Roo en Benito Juárez, luego del cateo llevado a cabo el día de ayer por la noche y que ha generado incluso la detención de algunos taxistas que han quedado en este gremio taxista, así como también del anterior líder de este gremio de ruleteros. Rubén Carrillo explicó que luego de dejar la dirigencia del gremio taxista incursionó como diputado local, aunque eso apenas tiene unos días. En el sindicato Andrés Quintana Roo, uno de los más grandes y poderosos de Quintana Roo, se habla de diversas irregularidades y hasta temas de delincuencia. Sin embargo, el ex dirigente de este sindicato dijo que en el tiempo que estuvo al frente no tuvo problemas, por ejemplo, de amenazas o advertencias. Su llegada al Congreso local fue por cuestiones políticas y no por advertencias de que dejara al gremio taxista. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.